Ciudadanos Rómulo Gallegos, cometéis sostener y defender la constitución y leyes de la República y cumplir fiel y estrictamente los derechos de la República. Las muchachas es un viaje por la participación de las mujeres en la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez. Es una película que habla, hay muchas historias y muchos textos escritos sobre ese momento entre el 48 y el 58 en Venezuela, pero pareciera que esa dictadura fue derrocada exclusivamente por la militancia masculina. Entonces uno de los puntos que tiene el documental es cómo rescatar esa participación de las mujeres, que es algo que está un poco siempre como tras bastidores. Y otra de las cosas divertidas que tiene la película es que estas mujeres eran comunistas y a nosotros nos parece que es un tema muy interesante porque hemos crecido con el estigma de que los comunistas son una gente mala, 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 maluca y que además se querían comer a todos los niños crudos y que la Alemania democrática era una cosa terrible. Estas mujeres tienen vinculación con la Alemania comunista en el marco de las luchas de los estudiantes por la paz del mundo. Entonces en realidad es como una pequeña travesura donde estamos contando una historia que creemos todos que conocemos mucho, pero a través de la versión de cuatro dulces abuelitas, yo creo que es difícil pensar que unas feministas comunistas, que serían unos personajes muy peligrosos, pueden ser unas dulces señoras que hacen tortas y tienen familia. Y entonces un poco es ese juego. A partir de estas cuatro señoras que forman parte de la historia política nacional venezolana, las reconstruimos un poco a partir de la subjetividad de sus recuerdos. Y entonces contamos con cuatro maravillosas actrices jóvenes que son ellas en su primera juventud. Entonces la historia, el relato se estructura a partir de este contrapunteo de personajes y alter egos. Tuvimos otra limitación a nivel del trabajo de producción, que es donde conseguimos material de archivo de una organización clandestina. O sea, en principio una organización clandestina no se está todo el mundo tomando fotos ni haciendo videos para que venga la policía y nos lleve a todos presos. Entonces, bueno, ahí fue interesante ese proceso de reconstrucción. La historia que recoge el documental es este momento. Este momento en el que estas niñas, porque eran unas niñas, asumen el compromiso de participar en esa lucha y cómo eso las va transformando. Hay una cosa con el héroe, que el héroe o la heroína es como una persona que no existe. O sea, que es como increíble, pero es porque él es increíble y es excepcional y ninguno de nosotros podemos ser como ese héroe o esa persona importante o destacada. Justo lo que nosotros queremos contar con esta película es que las personas que construyen la historia son unas personas como tú, como yo y como todos, y que tienen amores, pasiones, desencuentros, miedos. Son unas mujeres que creen y que quieren, pero también desean, aman, sufren, sienten. ¡Suscríbete al canal!